bueno ahora sí este es el curso de procesamiento de imágenes lo que vamos a ver ahora es cómo tomamos la imagen del drone de las cámaras entera la tarjeta sd que tiene aquí más la tarjeta que trae la cámara del phantom y la ponemos adentro del field agent que es el sistema entonces vamos a lo que es proceso de imágenes de imágenes y subir imágenes a field agents si para hacer esto vamos a entrar por más entera acá lo tenemos el programita lo que hicimos la vez pasada fue marcar un potrero 1 y un potrero 2 ahora vamos a ir al potrero 1 hacemos clic con el mouse y este fue el vuelo que hicimos vamos a poner create surveys este botón de acá arriba y vamos a agregarle las carpetas donde acá esta es la carpeta que hicimos con el que tomamos de la tarjeta sd de estas tarjetas sd que tenemos dos si una la guardamos en la máquina e hicimos dos directores distintos yo me puso uno que se llama ver dos y otra se entera bueno aquí está se entera empezamos por este si quieren acá seleccionamos y nos va a decir que tenemos 149 fotografías y ahora le vamos a agregar el otro directorio que es donde guarde la tarjeta la información de la tarjeta acá del drone de jota y de la cámara y acá tenemos 128 imágenes esto va a demorar un poquito más levantar las imágenes de del dron de jota y este de esa cámara demora un poquito más porque tiene mucha más resolución la del dron de jota y mucha mucha cantidad de información que el adn de vi que son es una imagen con poca información así bueno acá está pronto tenemos los dos archivos se entera y en veo nos fijemos que esté bien marcado esto que va a remover las imágenes que no necesitemos y le damos agregar esto está subiendo a nuestro proyecto todas las imágenes adentro de nuestra máquina y nos va a decir nos va a mostrar un mapa no así tenemos 116 fotos de un de color y dn de b y tenemos 112 aquí si nos gusta todo lo que limitamos y el resto le damos siguiente ahí estamos se ha finalizado el proceso de levantar las imágenes nir ahora el sistema está agregando las fotos al al campo ya terminó que fue sucio full acá arriba vamos a darle que terminó y nos va a agregar acá entonces veis una fecha y si marcamos esta fecha nos va a decir todo lo que puede hacer con esa cantidad de fotografías porque tiene rgb y tienen ir con eso puede armar un un digamos un cuadro n db y para ver toda la información esto va a estar haciendo así y va a estar como procesando este informe como este este cerito acá que está dando vueltas es el culito con esta persona de imágenes ya terminó y aquí vamos hasta que termine va a morar un poquito ahora sí esto sería todo lo que lo que hicimos en el proceso de imágenes que era subir las imágenes y verlas este procesando de las listas y verlas procesando para poder poder ver los reportes acá ya hice clic en algún reporte para para comprobar que se estaban viendo pero lo importante es ver los los puntos acá los photodots que es donde se sacaron las imágenes y las fotografías está un poquito demorado porque este proceso está haciéndose ahora en esta máquina pero acá nos muestra todas las fotografías que del campo y bueno hasta la próxima parte que vamos a ver los reportes